Con la Constitución del 78 aprobada ampliamente en referéndum, los españoles recuperamos los derechos civiles, sociales y políticos que habían sido negados por la dictadura. Esto fue coraje, esto fue valentía, esto fue decisión y apostar por un futuro en un país que, lógicamente, siempre miraba hacia el pasado, pero que difícilmente construía futuro. Pero, sobre todo, lo que pudimos hacer fue derrotar los últimos coletazos del franquismo, enterrar el golpismo. El ejército que estuvo coqueteando con el 23F o dejándose creer se convirtió en otro en un tiempo verdaderamente récord. Yo creo que cuando se habla de la transición española hay que hablar de todas las transiciones, porque fue un conjunto armónico, fue el mundo político, fue el mundo económico, fue el mundo sindical, fue el mundo cultural, fue el mundo sociológico, fue la juventud, fue la mujer. Es decir, alrededor de todo ese tipo de temas se genera una transición modélica y maravillosa. Gracias. 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 Gracias.